Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. En este caso voy a contestar una pregunta que tiene que ver con un video que subí hace unos años. Señales que te anuncian que pronto vas a morir. Entonces una persona me dice, Rodrigo, yo tengo todas esas señales en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pongo las cosas en orden en mi vida, ¿no? Me sano, me reconcilio con las personas que de pronto me he hecho daño, ¿no? He hecho daño, me han hecho daño. Pongo todos mis asuntos en orden. Y yo, ¿cuál es su respuesta? Y yo le digo lo siguiente, ¿tenemos que esperar a veces los seres humanos el último momento de la vida para reaccionar y para poner los asuntos en orden? O sea, sea que es cierto, ¿no? Y tú estás recibiendo las señales de que vas a morir o no, o quizá tú malinterpretaste las señales. Porque esto suele suceder mucho. La persona tiene un sueño donde ve su propia muerte y inmediatamente dice, recibí las señales, voy a morir y entra en pánico. O se sugestiona. Entonces yo digo lo siguiente, sea que sea cierto, sea que no sea cierto, me parece que si uno es consciente y se da cuenta de la importancia que tiene poner todos los asuntos en orden, especialmente los de tipo espiritual, los de tipo emocional, donde uno libera a otra persona, donde uno se libera uno mismo para llevar adelante una vida más positiva, más bonita, más profunda, con más florecimiento. Porque qué florecimiento en la vida de uno va a haber si uno está culpando a otra persona, si uno no deja ir a otra persona, si uno no para de desearle el mal a otra persona. Y uno mismo como ser humano se justifica y dice, no, le deseo eso porque él me hirió, Rodrigo, porque ella me hirió. Entonces no esperemos hasta el último momento. Ahora, si usted no es consciente y dice, bueno, dejo esto para más adelante, en algún momento de mi vida voy a tener la posibilidad seguro de resolverlo, no lo puedo resolver hoy. Ok, supongamos que pasa la vida, pasan 5, 10, 20, 30 años y a usted le aparecen estas señales. Le aparecen sueños, le aparecen sincronías que le avisan que el final está próximo. Y por supuesto que va a haber señales en el cuerpo físico. Cuando uno va a morir, y esto se lo pueden preguntar a las personas que trabajan en la salud, a las enfermeras que ven mucha gente morir, el cuerpo empieza a dar algunas señales también, ¿no? El cuerpo físico se empieza a deteriorar muchísimo, la persona no puede comer, no puede tomar, se deshidrata, pierde la energía vital, se desorienta, entra en estado de confusión y no significa que se vaya a morir en 5 minutos. Pero significa que ese deterioro que acontece en el cuerpo, el cuerpo se pone más frío, falta de energía, la persona no come, la persona está muy frágil, es el principio del final. O sea, no es que solo se dan sincronías, ¿no? Y el universo te avisa como una posibilidad de que vos despiertes en este momento y resuelvas algunas cuestiones que van a ayudar a tu karma, a tu propia evolución y a la evolución de otra persona. Porque cuando vos estás perdonando a alguien que te hirió y estás ayudando al proceso del perdón, estás mejorando tu karma, estás sanando tu karma, estás siendo una persona generosa, generosa, entonces el universo te va a dar señales. Pero para recibir esas señales o para entenderlas, mejor dicho, ¿no? Uno tiene que estar sensible. Uno tiene que estar sensible para captar las señales. Si no, tú vas a decir y simplemente estas sincronías son una casualidad, vas a decir, no tienen ningún valor. ¿Cuáles podrían ser las sincronías que de pronto empiezan a darse en tu vida? Supongamos que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que tú has pensado en alguien, en un amigo, en una amiga que hace años y años que tú no ves. Y de pronto entras a tu red social y aparece un mensaje de ese amigo o de esa amiga. Entonces, ahí tenemos una sincronía que por supuesto es una sincronía que no solo tiene que ver con esto de señales que te avisan cuando vas a morir. No es que cada vez que aparezca, a ver, un amigo en el cual tú has estado pensando y que hace 10 años que no ves es un anuncio de tu muerte. No, es una sincronía. Pero también acá se puede aplicar esa sincronía. Por supuesto, en un determinado contexto, ¿no? Tú recibes otras señales que te anuncian posiblemente que llega al final y la persona interiormente sabe que llega al final. Quizás no somos conscientes pero lo sabemos que vamos a morir. Entonces, esa sincronía no es simplemente porque sí en este momento de crisis, porque las sincronías aparecen mucho en los momentos de crisis, esa persona conectó conmigo justo cuando yo la estaba pensando y hay que intentar descubrir cuál podría ser el sentido que le podemos dar a esa sincronía. ¿Y cómo se averigua eso? Yo te diría lo siguiente, ¿a vos te quedó algo por decirle a esa persona? ¿Quedó algo por perdonar? ¿Quedó algo por hablar? ¿Quedó algo por decirle? Y seguramente debe haber algo. Si vos decís, mire, no encuentro nada, Rodrigo, no quedó nada pendiente, contestale a esa persona, habla con esa persona porque quizá necesita tu ayuda y tu deber, quizá como tu deber karmático como ser humano, como persona que ha transitado un periodo de la vida al lado de ese amigo o de esa amiga que de pronto, bueno, han pasado los años y se han separado, tu deber karmático es ayudar, es facilitar algún proceso de sanación. Entonces quizá la persona está sumida en mucha desesperación y eres tú el que tiene que ayudar. Quizá la persona si lo asociamos a este ejemplo de sincronía que no es que puse un ejemplo general, ahora le pongo un ejemplo relativo a la muerte, aparece en las redes sociales tu amigo y quizá se necesitaba una reconciliación y tú necesitas esa reconciliación para morir en paz, para generar un mejor karma. Entonces tú te peleaste con ese amigo o con esa amiga hace 5, 10 años, un año, 20 años, 50 años y miren que estas cosas yo las he visto en mi trabajo. Se dio la sincronía, apareció ese amigo. Los dos hablan de lo que pasó, los dos se ríen, los dos se despiden y tú sabes que vas a morir pero hiciste lo que tenías que hacer. Hiciste lo que tenías que hacer. Rodrigo, soñé que muero y que estaba en mi propio velorio. Este es un sueño muy común, ese sueño no significa necesariamente que vayas a morir. La muerte de uno mismo en un sueño también implica el cambio, la transformación. Entonces, si tú tienes 20 años y se da un sueño así, no es que vas a morir, tiene que ver con que tú tienes que, la señal es que tú tienes que hacer una transformación en tu vida, que la vida así como tú la vienes llevando no es viable, las cosas no están bien, te vas a bloquear o ya estás bloqueado y estos sueños se dan en momentos de crisis, tiene que transformar tu vida. Ahora quizá un sueño así en una persona de 85 años donde ve su propia muerte y está en paz y ve alrededor de su propio cuerpo muerto ve a su mamá, a su papá que ya ha muerto hace 50, 60 años, todos están felices, todos están radiantes, ese es un sueño que puede anunciar muerte o el encuentro con los seres queridos que han muerto hace mucho tiempo en una persona que supongamos que tiene 85 años, pongo un ejemplo sencillo de entender porque esto le puede pasar a alguien de 30 años también, pero yo me doy cuenta que la gente cuando hablo de las señales se sugestiona mucho, entonces en el video anterior van a ver un montón de personas abajo que de manera infantil porque las cosas hay que pensarlas, hay que meditarlas no ser enseguida impulsivo y decir yo tuve estas dos señales entonces voy a morir las personas no intentan pensar lo que les sucede parece entonces enseguida ven un video donde se dicen dos cosas y se creen víctimas de brujería o que van a morir o que nada va a estar bien en su vida y por qué no creerlo mejor por qué no entender las señales de otra manera tú tienes un sueño y te reencuentras con tus seres amados que han muerto que han trascendido este plano todos se abrazan se besan todos están felices se dan la mano todos son luminosos puede ser un sueño que esté asociado a que pronto tú vas a estar con ellos y ellos te van a acompañar y te están acompañando entonces la persona luego de un sueño así se puede despertar calmada pacífica se siente acompañada amada y resulta que la persona que tiene este sueño está atravesando una enfermedad muy difícil que tiene 50% de seguir viviendo y 50% de morir entonces hay muchas señales pero las señales tienen que ver con sincronías generalmente con sincronías de asuntos que han quedado pendientes que tú puedes arreglar que tú tienes la posibilidad de arreglar para mejorar tu karma para sanar la vida de los demás para sanar el karma de la persona que han transitado contigo ahora vuelvo al principio entonces Rodrigo significa que tengo que poner mis asuntos en orden y yo te digo vos que vas a esperar el último día de vida para poner los asuntos en orden o sea si vos hoy podés sanar de una relación tóxica de una herida emocional de un acto de violencia que cometieron contra ti hoy si te haces consciente de la importancia que eso tiene vas a vivir una vida más plena entonces la gente a veces muy le cuesta pensar las cosas con un poco más de profundidad entonces dice no lo dejo para adelante y el último tiempo de mi vida bueno si aparecen esas señales ahí yo voy a sanar no espere eso hágalo hoy pero a ver libérese hoy para qué va a esperar 20 años 10 años 30 años ahí en el video anterior noto que hay chicos de 20 21 años que dicen vi lo que usted dijo Rodrigo entonces voy a morir significa que voy a morir usted no va a morir son tonterías está mal interpretando las cosas a ver qué hace con su vida deje de pensar en la muerte a veces las personas están tan atrapadas en su propia angustia que malinterpretan las señales y creen que van a morir en vez de intentar enfocarse en la solución en un cambio en la vida para tener una vida plena y quizás les queda 60, 70 años más de vida entonces hay que intentar hacer lo mejor posible con uno mismo con la vida de uno mientras uno está vivo hay que aprovechar la vida es una sola vez la vida deje de pensar en que se va a morir y en las señales si usted tiene 20 años 25 años a ver déjese de joder viva la vida disfrute haga los aprendizajes que tiene que hacer si usted tiene que perdonar perdone lo mismo le digo a la gente de 40, 50 años no espere en el último momento ahora tiene que usted perdonar no puedo Rodrigo bueno quedará para más adelante pero si usted es consciente de la importancia de perdonar se va a dar cuenta que la va a liberar o lo va a liberar lo va a liberar si no es una energía bloqueada usted está bloqueado en ese aspecto y eso le puede generar más problemas de lo que usted cree simplemente porque por no saber perdonar entonces espero que esto sea de utilidad y aclaratorio del video anterior lo va a liberar